¿Aquí es donde desarrollan el virus T? ¿Aquí es donde desarrollan el virus? 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 Estoy en ello. ¿Pero qué demonios es esto? Mantén los ojos abiertos a saber qué esconde esa zona. Estamos encerrados. Activando cerraduras. Prueba de prototipos en curso. ¡Hada! ¡Hemos descubierto cosas fascinantes en este lugar! ¿Os apetece divertiros un poco con los nuevos prototipos? Sus trucos baratos no nos detendrán. ¡Ah! ¡Ah! Mantén esas cosas a raya, capitán. ¡Yo me encargo de la cerradura! Detectada violación de seguridad en sala 1. Detectada violación de seguridad en sala 0. Detectada violación de seguridad en sala 0. Detectada violación de seguridad en Sala 1 Detectada violación de seguridad en Sala 0 Detectada violación de seguridad en Sala 0 Detectada violación de seguridad en Sala 0 Detectada violación de seguridad en Sala 1 Detectada violación de seguridad en Sala 0 Desactivando cerraduras de Sala 0 ¡En marcha! ¡No hay tiempo que perder! A alguien no le interesa que pillemos a Sala Tal vez no trabaja sola ¡En ello! ¡Alto ahí! Es bastante obvio que eres una manzana Ha sido divertido ¡Adiós! ¡Ada! ¡No la pierdas! ¡No lo haré! ¡Ada! A tu amiga le gusta hacerse la ayuda ¿Siempre ha sido así? ¡En ello! ¡Allí! ¡Córtale el paso! ¡La tengo! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Cris! ¡Leon! ¿Qué haces aquí? Baja el arma, Chris Es una testigo clave, la necesitamos ¿Una testigo? Ella es la causante de todo esto No, no ha sido ella, ha sido Simmons El consejero de seguridad nacional He perdido a mis hombres por su culpa Y yo he perdido a más de 70.000 personas Y al presidente por culpa de Simmons Trabaja para New Umbrella ¿Sabes lo que significa? Sí, lo sé ¿Y aún así quieres proteger a esta mujer? Sí ¡Capitán! ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Helena! ¡La va a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo Muy bien La BSA se encargará de Hada Vosotros de Simmons ¡Crick! Sé que harás lo correcto Se dirige al puerto ¡Sube! Oye, Pierce Peso de que me escondo de mi pasado Tienes razón Capitán ¿Puedes alcanzarla? No pararé hasta conseguirlo ¿ При 않을 así? Paco ¡Maldita sea! ¿Tienes que creëtás ? ¡Espera! Tienes que creer estão Tienes que creer I Tienes que creer Gracias por ver el video.